¡Feliz lunes, señoras y señores! ¡Feliz lunes, señoras y señores! ¡Bienvenidos a Cosas de la Vida! Le quiero mandar una fuerte felicitación, un abrazo enorme a quien casi es como mi hijo, Emiliano Zurita, hijo de Humberto Zurita y Christian Bach, que junto con su hermano Sebastián, estrenan hoy Ángel Caído, un súper peliculón. Sabes que te adoro con toda mi alma y no sabes cómo te extraño, Emiliano. Así que échale muchas ganas y muchísima suerte en esta nueva etapa de tu vida. Bueno, vámonos con el tema de hoy. Ya me están correteando. Tenemos la historia de Liliana, una mujer cuyo ex marido la engañó con su hermanastra y no conforme le quitó a los hijos y le sacó una pensión alimenticia que él, dicen, invierte en la otra. Ahora, el dinero que te doy para mis hijos lo gastas con tu amante. Ese es el reclamo de Liliana y vamos a comenzar. Hace seis meses me enteré que mi ex marido me engañó con mi hermanastra. Y el muy cílico me quitó a mis hijos. Estoy desesperada porque no sé qué hace con el dinero que le doy para ellos. A mi hija mayor no le atiende del ASMI y los tiene en el abandono. Quiero y exijo que me los devuelva porque no es un buen padre. Liliana, ¿cómo estás? Mal, Rocío. A ver, Liliana, ven acá. ¿Te fue infiel con tu media hermana? Sí. Y luego, ¿tú le pasas pensión a él? ¿Cómo fue que te, primero, te quitó la custodia de tus hijos? Sí, Rocío, hace seis meses. Qué extraño, Lupita. Eso sí, ahora sí tenemos tela de dónde cortar, ¿verdad? Claro que sí, Rocío. Imagínate, te son infieles. Ya de por sí ser infiel ya es adulterio. Luego, con tu media hermana, Dios mío santo, y aún así que te quitan la custodia de tus hijos, pues, ¿qué hiciste? Hace seis meses yo me enteré que él me engañó con mi media hermana porque mi hija los vio. Esto fue mientras yo me estaba bañando. ¿Tu hija de 10 años? Sí, mi hija de 10 años, la mayor. Esto fue mientras yo me bañaba. Cuando yo salí, mi hija me dice que había visto a su papá y a su tía besándose en mi recámara. Yo lo que hice fue, pues, irme en contra de él. ¿Que ella vivía con ustedes? Sí, mi madre nos dejó, nos dio una casa para que yo viviera con mi hermana, mi esposo y mis hijos. Ella vivía con nosotros. Obviamente tu mamá no sabía los alcances de tu hermana. No, 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 para nada. ¿Cuál fue tu reacción? ¿Qué fue lo que le dijiste a tu hermana? Yo le empecé a ofender, le empecé a decir que cómo era posible que ella me estuviera haciendo eso, que era mi hermana. ¿Y a tu marido, por supuesto? Sí, que cómo era posible eso. Ella me dijo que yo estaba loca, que eso era una mentira, agarró sus cosas, se salió, yo me quedé con Alberto reclamándole. ¿Y lo golpeaste? No, Rocío. Me le fui encima del coraje que yo tenía porque él se llevó a mis hijos. Él me dijo, yo me voy con un ahí, me llevo a mis hijos y tú te quedas aquí. O sea, todavía que tú la encontraste, ni siquiera te dio una disculpa ni te negó nada. No me negó nada. No me negó nada. Pero a ver, tú te la fuiste encima y que le dejaste algún rastro o algo, porque yo, fíjense nada más, él la volteó. En lugar de que ella fuera y levantar una denuncia por los hechos que ocurrieron y, por supuesto, por adulterio, resulta que él, ni tardo ni perezoso, se fue con las marcas, porque obviamente tú lo arañaste, creo, ¿no? En el forcejeo y demás, o de la rabia o lo que sea. Y él se fue con el Ministerio Público todo arañado y, pues, obviamente, actuó todo en tu contra. Él, en ese momento, él me tiró, me tiró al suelo y yo lo que hice, pues, fue aventármelo, arañarlo para poderle quitar a mis hijos, porque yo no iba a permitir que él se los llevara. Pero no lo conseguiste, se los llevó de todos modos. No lo conseguí, porque él, pues, obviamente, él tiene más fuerza que yo, me tiró, entonces agarró a mis hijos, se salió, se los llevó. Cuando yo me levanté, traté de salir a la calle a buscarlos, pero yo ya no los vi. Yo también fui a levantar una denuncia, pero en el Ministerio Público me dijeron que si él era el papá, no procedía, que mejor platicara las cosas con él, que hablara con él para poder solucionarlo. Ahora, mi vida, perdón por interrumpirte, Liliana, pero él sé que te ganó, o que te quitó la custodia, más bien el juez se la otorgó, porque te acusa de algo muy grave, que tiene que ver con la ingesta de pastillas. Dice él que es una drogadicta. No, Rocío, eso es mentira. ¿Tú tomas o no medicamentos? Tomo pastillas porque yo sufro de migraña. ¿Pero son pastillas prescritas por un doctor? Sí, sí. ¿Tiene recetas médicas? Sí, yo tengo recetas médicas. ¿Cómo es que dice tu marido, tu ex marido, que tu hijo fue a dar al hospital porque dejaste una pastillita por ahí, que eso es fatal, señores? Hay que tener mucho cuidado. ¿Y que tu hijo se la echó y fue a dar al hospital? Mi hija la mayor es asmática, Rocío. Mi hija es asmática, entonces yo debo de tener medicamentos al alcance de la niña. Bueno, esa ocasión yo accidentalmente dejé la caja de las pastillas en la mesa. El niño sí la ingirió y fue a dar al hospital, pero no fue por pastillas mías, era medicamento de mi hija. Ay, mi reina, pero es que fíjate, yo siento que eso es como muy grave, porque eso de andar, si tenemos a un niño que tiene cierta, o sea, que requiere de medicamento, pues caramba, educarlo para que en algún cajoncito en específico, ella esté o la personita esté enterada de que ahí está y no el otro chiquito, porque imagínate ahora. De hecho, mi hija tiene su cajón con medicamentos, pero el niño, pues la verdad es muy inquieto. Entonces, como todos los niños. Ahora, el punto aquí es que a ti te obligaron a pasarle pensión. Sí. No, por supuesto los niños viven con él. Él argumentó ante el juez que yo tomo pastillas, que yo todo el tiempo estoy dormida. Sí, por eso le dieron la custodia. Ahora, él actualmente vive con tu media hermana, o con tu hermana, Anaí, con tus hijos, fíjate nada más. Se los llevó a vivir con él. Y ocupa, dices tú, el dinero que le das para mantener a tus hijos, pero también para mantenerla a ella. No, a mis hijos no les da nada, porque mi hija hace una semana que me tocó verlos, mi hija tuvo una crisis asmática. Claro, y te voy a decir por qué. Imagínense, público, resulta que la niña es asmática, y en esa casa donde está viviendo Alberto con Anaí y los niños, hay gatos. Entonces, primer punto, imagínate, y ¿saben quién cuida a los gatos? Les da de comer, les da, 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 da. La niña, no entiendo cuál es el punto aquí. Se supone que el señor dice que la señora no es apta para cuidar a los niños, pero agarra a la hermana, que además es una inmoralidad tremenda, y todavía la hermana ni siquiera la cuida, sino que además la descuida y la manda con los gatos. ¿Qué pasa, Alberto, por favor? Déjame ahorita, déjame pasar a él. Adelante, por favor. Milena es una mentirosa que solo busca evadir su responsabilidad en no darle dinero a mi hija. No estoy dispuesto que con sus mentiras pique a mis hijos. Y se los quité fue porque los tenía en el abandono y por su adicción a las pastillas. Rocío, eso es mentira lo que está diciendo mi esposa. ¿Qué es mentira? Es mentira todo lo que está diciendo. Pero tú sabes que no es cierto. Lo que pasa es que ella se droga con pastillas. No, a ver, espérame, vamos por partes. ¿Tú no le fuiste a infiar con su hermana? Eso es mentira, eso es mentira. ¿Tú me fuiste a infiar hace seis meses con Ana y Alberto? Mi hija los vio, los vio. Estábamos recostados en la cama. Besándose a Alberto. Eso es mentira. Estábamos recostados en la cama. Eso es mentira, no es cierto. No es cierto. Milena, siéntate. Alberto, tenemos que platicar. ¿Te vas diciendo? A ver. Yo no, escúchame, oye, yo no tomo pastillas. Siéntate, por favor. Bueno, sí, more life, nada más. Y no me alteran, créame que me hace todo lo contrario. ¿Qué es mentira? ¿Que andas con Ana y? ¿Que vives con ella? No, no ando con Ana y. No vives con ella. Lo que pasa es que ella, mi cuñada me ayuda. Escúchame y volteame a ver. ¿No vives con ella o sí vives con ella? Sí, Rocío, sí vives con ella. Entonces, ¿de dónde tu hija acaba de tener una crisis asmática porque dice? Ahora, ¿estás sudando como loco? ¿Es porque estás mintiendo? Sí, porque no la cuida. ¿O porque estás nervioso? Mi hija tuvo un ejercicio. Es que eso es mentira. ¿Tienes gatos en tu casa, sí o no? Sí, tenemos gatos, pero todo está limpio. Todo está limpio. Escúchame. Mi mamá los cuida. Mi mamá los cuida. ¿Cuida tu hija? Dicho por ella, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Tu hija dice que ella cuida a los gatos. Ahora, ¿de dónde saca tu hija y tu otro hijo que te estabas besuqueando con Ana y que es su tía en la cama? No sé de dónde sacaron. Nada más estábamos recostados en la cama. Estábamos recostados en la cama. Y eso que tú dices que yo tengo una relación con ella desde hace seis meses, eso es mentira. Eso es mentira. Apenas tengo un mes con ella. Liliana, aquí es muy simple. Aquí es muy simple. Dice que es mentira, pues yo tengo ya las verdades y vamos viendo a ver hasta dónde es capaz de mentir, ¿verdad? Y yo simplemente te voy a ir descubriendo si es cierto o no lo que estás diciendo. Dices que no vives con Ana y... No vivo con Ana. Primera mentira. Córrela, por favor, Toñito. ¿Con quién vienes? ¿Con quién vienes? Ya ves, Alberto, y dicen que no. Pero están fiel. Pero apenas tengo un mes, apenas tengo un mes con ella. Apenas tengo un mes. Y tú dices que ya eran seis meses. A ver, a ver, a ver, Alberto, Alberto, yo no te pregunté o en algún momento escuchar a un público que dije, ¿hace seis meses vives con Anaí? No. ¿Qué fue lo que yo le pregunté? Que sí. Yo pensé que estaba yo loca, dije no, pues ya estoy diciendo cosas que no son. Entonces, primera mentira. ¿Por qué si tienes una relación totalmente fuera de toda moral? ¿Por qué te la quedas viendo si pasa que te la quieres tragar con los ojos? Rocio, hace una... Es que es mentira todo lo que está hablando. No, no es mentira. Es mentira todo lo que está hablando. Pedrolas, con tus pastillas. A ver, Alberto, Alberto, Alberto. Una, la señora admitió que sufre de migrañas y que clínicamente le prescriben medicamentos para el dolor, caramba, que son de los dolores más fuertes que hay. Es que tú ya te tomas más pastillas de lo que te debes de tomar. Eso ya es drogarte. Hasta siete pastillas te tomas al día. Hasta siete pastillas te tomas al día. Eso es mentira, Alberto. Y tú lo sabes. Yo no sé hasta cuántas pastillas se puedan tomar las personas que sufren migraña, pero dicen las cajitas que hasta seis, o no más de ocho, o una cosa así. Supongo que cuando hay una situación grave, bueno, el doctor tiene que prescribir las que tiene que prescribir y punto. ¿Tú eres médico? No. Ah, pequeño detalle, ¿verdad? Ahora, después de este consejo, necesito que me digas, por favor, ¿qué le haces al dinero que el juez puso como pensión alimenticia de parte de Liliana para sus hijos? Eso se lo gasta con Anaí. Es una muy buena lana. ¿Y tus hijos? ¿Para tus hijos? Lo ocupo para el niño. Ah, los hijos no le dices. ¿Has pensado desde conmigo que yo quiero estar contigo? La lana, mi dulna lina, tú me fascinas. Por tu sonrisa, por tu mirada linda. Mi dulce lina. Ella le dijo a su papá y a su tía besándose en mi recámara. Yo lo que hice fue, pues, irme en contra de él. ¿Qué es mentira? Es mentira todo lo que está diciendo. Tú sabes que no es cierto. Lo que pasa es que ella hace droga con pastillas. Ah, no, a ver, espérale, vamos por partes, vamos por partes. ¿Tú no le fuiste a infiar con su hermana? Eso es mentira, eso es mentira. Tú me fuiste a infiar hace seis meses con Anaí y Alberto. Mi hijo los vio, los vio. Estábamos recostados en la cama. Besándose a Berto. Eso es mentira. Estábamos recostados en la cama. Pero está haciendo. Pero apenas tengo un mes, apenas tengo un mes con ella. Apenas tengo un mes. Y tú dices que ya eran seis meses. 7.39 de la noche. El dinero que te doy para mis hijos lo gastas con tu amante. De verdad que a veces me quedo sin palabras. Qué grado de cinismo. Le pregunto que sí anda con la hermana y dice, no. Le demuestro que sí, dice, bueno, pero apenas tengo un mes. Ah, bueno. Menos mal que hace un mes. Imagínense con la hermana. Oye, antes de que yo te pregunte qué haces con el dinero o que me des la respuesta. Eres un cínico, Alberto. ¿Qué le dices a tus hijos de que andas ahora con la hermana de su mamá? Tú y Anaí se van a arrepentir de lo que me están haciendo porque mis hijos están mal. Déjame le pregunto. Déjame le pregunto, por favor, que me conteste. Te lo pido. Mis hijos están mal por su culpa. Por favor, dame chance que me conteste. Por tu culpa, porque te drogas con las pastillas. Por eso te pones así, por eso te pones así. Los niños están bien. ¿Bien? Los niños están bien. ¿A qué le llamas bien, Alberto? ¿A qué le llamas bien? ¿A qué le llamas bien? Mis hijos están mal. La niña no tiene ropa. Liliana, ¿te puedes sentar tantito? Tú dices que ella se droga y que estás mal. Pues tú sin drogas estás de la fregada. Ella es lo que dice, ella es lo que dice, ella es lo que dice. Un cínico. No es cierto, de todo lo que dice no es cierto. De hecho, hasta el apoyo lo tengo hasta de mi cuñada, porque ella es la que me está ayudando con los niños. ¿Por qué tú no lo haces? ¿Por qué volteas a ver al piso, a lo que sea? Acá estoy. ¿Qué tan tan mal me arreglaron hoy o qué onda, eh? Parece que está viendo yo no sé a quién. ¿Por qué saben que está mal, Rocío? Te pregunto, ¿qué le dices a tus hijos de que ahora andas con la hermana, con la tía de ellos? Que es mentira, porque yo no ando con ella. Yo no ando con ella, no ando con ella. ¡No ando con ella! Hace un mes, hace un mes, hace un mes. Alberto. Hace un mes que anduve con ella. Alberto, se me hace que se drogue es otro. Te lo acabo de demostrar. Me lo acabas de admitir. Ya dijiste que hace un mes. ¿No lo dijo? Sí. Y entonces ahora, ahora ya no. Y no tiene un mes, eso tiene seis meses. Y fíjate, seis meses. ¿Por qué también encontré una fotografía de Anaí en su cartera? Él me dijo que se la había encontrado en la casa. Me la encontré, me la encontré en el suelo. ¿Por qué la encontré en la cartera? La levanté, la levanté porque es una foto de ella. ¿Y por qué no se la diste? ¿Por qué no se la diste? ¿Por qué no se la diste? ¿Por qué no se la entregaste? ¿Por qué no se la entregaste? ¿Por qué no se la hubieras dado? A ver, tú te pusiste a pensar en el momento en que tú se te ocurrió la brillante idea de fijarte en la hermana de tu esposa, que era su hermana. Pues tengo más el apoyo de su hermana que de ella. Pues sí, sí lo tienes porque andas con ella por eso. Porque tú y ella ya son los cínicos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Público. Lupita, ¿sabes cuál es el apoyo que dice que tiene de la hermana? La hermana fue con él a denunciar a la hermana. ¡Hazme! ¿Así? ¿Cómo? Porque ella sí me ayuda. Ella sí me ayuda. Les da de comer. Lo que tú no haces, los bañas. Porque yo trabajo. Les tiene atención. Yo trabajo, Alberto. Les tiene atención. Yo también trabajo. Yo también trabajo. Entonces, cuando te pedía dinero, ¿por qué no me dabas? ¿Qué me decías? No tengo. No tengo dinero. ¿Para qué lo querías? No querías para tus pastillas. Es el medicamento de mi hija, mi hija. Me está mal. Si tú trabajas, ¿por qué carambas? Resulta que ahora el dinero que te da no te alcanza. Y tú le exiges más y más y más. Porque ella gana más dinero que yo. ¿Y eso sí que tiene dinero? Ella gana más dinero que yo. Ahora, el juez dijo que tú tenías que dar más dinero porque tú ganabas más dinero. Sí, para mis hijos, Alberto. Para mis hijos, no para su amante. ¿Para eso lo ocupó? Sí. Para los niños. Claro. Para los niños. ¿Para los niños no? Para los niños no. ¿Sabes qué me dijo el médico? Que mi hija está en la etapa grave. Cuando mi hija estaba en la leve. ¿Qué fue lo que pasó hace tiempo atrás? Dejaste las pastillas en la mesa y el niño las tomó. A ver, a ver, a ver, Alberto. A ver, Alberto. La crisis de asma que acaba de tener tu hija fue hace poco cuando ya estaba bajo tu cuidado. Fue hace una semana, Rocío. Si eres tan bueno y tan fregoncito. A ver, a ver, ¿por qué? La niña ya estaba mala. La niña ya estaba mala. No, claro, desde los cinco años. El punto aquí es, está bajo tu guarda y custodia. Está bajo tus cuidados. Escúchame, porque se supone que ante el juez tú eres una persona apta para cuidarla. El juez no sabe que tú andas revolcándote con la hermana de la mamá, ¿verdad? Y mucho menos que la niña atienda a los gatos, ¿verdad? La casa está limpia. Los gatos están bien haciados. Eso es mentira de todo lo que dices. Está sucio. De todo lo que dices. Eso es mentira. Todo eso me da miedo. Eso es mentira. Mi hija. En el mismo momento, los gatos son de los animales más limpios. Pero si hay una persona que tiene problemas de salud, como el asma, y que puede recibir realmente un paro broncorrespiratorio, ¿para qué carambas la tengo en un lugar donde hay gatos? Él lo sabe perfectamente, Rocío, que mi hija no puede tener animales. Yo sé que niñas sombras pueden tener cuando hay una persona asmática. Entonces, ¿cómo caramba se le ocurre convivir con la gatos? Pero ese lugar está limpio. Ese lugar está limpio. Ese lugar está limpio. ¿Qué pasa por favor a ver qué caras va a tener para enfrentar a su hermana? ¿Qué vienes a hacer aquí? ¿Qué vienes a hacer aquí? Matita química, chimposa, eres una mentirosa, eres una mentirosa. Claro que los cuido. Cuando lo corriste, cuando lo corriste yo fui a que me apoyé. Llegó a mi casa, llegó a mi casa bien arañado, llegó a mi casa bien arañado. Porque eres una drogadita. Porque eres una drogadita. Tú estamos bajo los efectos de la pastilla. Claro que no. Lo que tú lo haces. No soy ninguna drogadita. Anaí, tú lo sabes. Tú eres su hermana. Pues sí, Rocío, pero pues si no atiende a mi cuñado, yo lo tengo que hacer. ¿Alguien? ¿Alguna? ¿Se la pasaba durmiendo en el doctor o dormida porque se le daba la gana? Es muy su problema. Pero desacendía el sobrino. ¿Cuál es el punto tuyo? A ver, ¿qué grado de sí mismo? Para revolcarte con su esposo. No, jamás me revolqué. Jamás me revolqué con él. Jamás me revolqué. Jamás me revolqué con él. No, jamás. El hecho de que encuentres una fotografía en su cartera. ¿Cómo se pone con él? 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 ¿Estás loca? Lo que tiene las pastillas. Lauren, ¿cómo se pone con él? Las pastillas. ¿Por qué tiene? Las pastillas se las tomaba para el dolor de cabeza, para el dolor del �りho, para el dolor de espaldas, para todos se las estaba tomando pastillas acostumbras. Para todo. Para todo. Es como pastillas. Claro que sí. ¿Cómo vas tirena? Sí. Vivo contigo. ¿Estás enferma? ¿Estás enferma? ¿Oye? ¿Qué que tomabas para quedarte así? ¿Estás enferma? ¿Tú qué tomabas para no tomar déjase cuando tomas? Dense, no, yo nada, yo nada, yo nada. Porque digo una persona que habla mal. Me enoja, me enoja, porque está diciendo puras mentiras. Por eso me estoy dando, es por eso. Y por eso, por eso. Porque yo tengo la ayuda de tu hermana. Apenas empezamos hace un mes, no hace seis meses, como ella lo recató. Tan grave como si hubieras empezado hace un año. Pero ahora, pero ahora. Tú dices que hace un mes. Sí, hace un mes. Estos creen que viven allá en la milpa, ya nada más con el... Sí, de verdad. Creen que puro, puro, puro maizal ahí alrededor, puro, mudo testigo. Claro, de repente un espantapájaro a lo lejos ahí, que tampoco va a hablar. Ajá, mira, esto que te creo, ahí está la hija de la casera. A ver qué dice, a ver si tienes un mes viviendo con él. A ver. Sí, Alberto y Anaí con sus dos hijos. Más de cinco meses. Alberto es el que paga, mi mamá es el que les renta. Sí, claro, también conozco a su esposa Anaí. De hecho, ellos viven aquí al lado. No, ella vive aquí, ella se ve muy felices. Sí. Ahora, lo peor, espérame, espérame, espérame. Eso no es cierto, eso es mentira. Lo peor, ahora sí que para que quede constancia, Lupita, porque todo esto obviamente se va a ir para la apelación, porque la señora viene aquí, obviamente, porque quiere la custodia de sus hijos y dice, yo no me niego a pagar absolutamente nada de mis hijos, siempre y cuando de plano desenmascaren a este hombre, porque además de todo esto, chequen, ellos andan diciendo que son efectivamente marido y mujer y que los niños son de ellos. Sí, porque yo he sido una buena madre para ellos. A ver, exacto. ¿A qué le llamas madre? Ella sí los atiende, ella sí los atiende. Ella sí los atiende. Los hijos me lo han dicho. ¿Qué no les da que comer? ¿Ustedes creen que está bien eso? Está bien. Lo que no hace la mamá lo está haciendo mi padre hermana. A ver. El primero que es. ¿Qué le llamas? ¿Verdad? Los desatiende. ¿No les tiene sentido? Otra vez. Yo me voy para allá y regreso. ¿Les parece? Voy y regreso, ¿les parece? Porque digo, no tiene caso, ustedes están alegando aquí, yo no les sirvo de nada, ¿no? Ah, ¿verdad? A ver, señores, ustedes creen que es más cómodo, ¿verdad? Decir, somos marido y mujer, ellos son nuestros hijos, porque, claro, imagínate decir, ella es mi amante, yo estuve casado con su hermana. No funcionan las cosas, porque la hermana, lo que quieras, pero los niños que tienen, yo se los quité a la hermana porque a mí me gusta vivir de la hermana. La pensión que pasa la hermana es con la que vivimos nosotros. Claro que suena más feo, ¿no? ¿Verdad? De eso vive. ¿Esa es la verdad? De mi dinero, de mi dinero. ¿Esa es la verdad, Ana? Ay, a mí no me dan dinero, yo trabajo. Yo con mi dinero, yo con mi dinero, yo con mi dinero le doy. Yo con mi dinero. Tu dinero yo lo tengo para los niños. ¿Qué dices? Que tú nunca tienes dinero. Aquí el punto y vamos a ponerle la cerecita al pastel, ya de una vez, ¿pa' qué más que la verdad, no? Dices que tratas muy bien a los niños. Claro que los trato bien. Córrela, Toñito. Como debe de ser. ¿Tienes cámara de eso? Está trabada la cosa, hasta se trabó la cámara del susto. O sea, es para que vean que las máquinas también, para que vean. Bueno, resulta que tenemos imágenes que me están diciendo que por lo fuertes no las vamos a pasar. Donde tú jalas de los cabellos a la niña de 10 años. No, Rocío, no, no, no es verdad. No es verdad. ¿Cómo es posible que maltraten a mi niño? Y tú que lo permitas, Alberto, que maltraten a mi hijo. ¿Tú sabes que tu sobrina tiene asma? ¿Lo sabes? Yo lo sé. Entonces tienes gatos en tu casa. Sí, pero mi casa está limpia. Escúchame, no importa. No importa si está limpia o sucia. Ese no es el cuestionamiento. El cuestionamiento es, si una niña tiene asma, no puede estar al lado de gatos. Ya de entrada, desde ahí el juez yo creo que te diría, ¿sabes qué? Yo no sé si se puede, no se puede, Lupita. ¿Será? Alberto, los caras. Lo hemos dicho. A ver, Alberto. Por favor. Alberto y Yanahí. El hecho de que la casa esté limpia no es suficiente. Los hijos necesitan atención y un ambiente sano. Y sobre todo si hay una enfermedad, ya latente. Así es que aunque ustedes consideren que el ambiente es bueno, definitivamente es perjudicial. Están atentando contra la salud de esa menor. ¿Escuchaste? Ahora, no nada más todo eso, sino que además, yo supongo... Oye, ¿tu mamá sabe de esto? Sí, sí sabe, Rocío, y está a favor de ella. ¿Qué? Está a su favor. Mi mamá me odia por su favor. ¿Y tu suegra qué dice? También mi suegra, de hecho, ella afirmó lo que él dijo ante el juez. Mi suegra lo dijo, que era verdad todo lo que era verdad. ¿Para quitarte a los niños? Sí. Sí. Y mi madre está a favor de ella. ¿Y sabías que andaba con Anaí? Sí, también lo sabía. Yo quiero que pase Claudia, por favor. Que pase Claudia, que es la mamá de Anaí y de Liliana. Yo como madre no me sentiría nada orgullosa de tener a mis hijas casadas con el mismo hombre. ¿Qué le pasó? No creo que andaba contigo. Él molesta. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué le pasó aquí? ¿Qué le pasó aquí? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Molesta? ¿Qué? ¿Molesta? solo aportó todo, si lo está diciendo es porque es señora, no tú sabes que tu padre me dejó por culpa de ella pues si porque le solapabas todo a ver si mi vida no entendía lógicamente que buscó mis brazos Claudia por Dios ese argumento de veras ni en argumento ni en diálogo buscó mis brazos que vergüenza Siéntese, por favor Señora Usted siempre estuvo En contra de Liliana Entonces de pronto Ah, señora, que si yo lo sé Ahora resulta que porque su esposo lo dejó Ahora ya se puso a favor de Liliana Y en contra de ella ¿Eh? ¿O qué? De pronto escuchó allá atrás Y ha de haber dicho No, si está de la fregada, la verdad Yo me voy de parte del equipo de Liliana Porque si no, ¿o qué fue lo que pasó? No, Rocío, ya sabe Tú diles, yo hablé con ella Fui con ella y le dije que por qué andaba con el marido Habiendo tantos hombres de su hermana No, no, yo no soy cochina como tú Yo no soy puerca como tú Yo no Usted conoce a su hija Usted fue Sí, sí, fue Le pregunto Cuando esto sucedió Así como fue la mamá de Alberto A abogar por Albertito Para que se quedara con sus hijos ¿Por qué usted no fue a abogar por su hija? Yo abogué con ella Diles Dile a ella Voy a la pausa comercial Está usted, de veras Sí A mí se me hace que pasó la puerta y dijo Yo me voy del lado del equipo de la derecha ¿No? Porque a mí A mí que ni me reclamen Es muy fácil Lavarse la culpa Y lavarse las manos Cuando ya mire todo lo que sucedió Y lo peor de la situación Ni siquiera lo que pasa Entre los adultos Que ya es grave y cochino Y feo y torcido No Lo que pasa con los niños Que están viendo Todo este relajo Y todo este alboroto Y encima el problema de salud De la pequeñita Así que vamos a saber Qué podemos hacer legalmente Para que esa niña O esos niños Ni niños se vayan Con su mamá El dinero que te doy para mis hijos Lo gastas con tu amante Lo gastas con mi hermana Lo hubiera puesto yo ahí Regres Porque te drogas con las pastillas Por eso te pones así Por eso te pones así Los niños están bien ¿Bien? ¿A qué le llamas bien Alberto? ¿A qué le llamas bien? ¿A qué le llamas bien? Ella gana más dinero que yo Ahora el juez El juez dijo Que tú tenías que dar más dinero Porque tú ganabas más dinero Sí, pero mis hijos Alberto Para en realidad No, jamás Jamás El hecho de que encuentres Una fotografía en su cartera ¿Cómo se pone? 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 Como tú, yo no. Ocho de la noche con dos minutos. El dinero que te doy para mis hijos lo gastas con tu amante. Bueno, mucho hablamos de su ex marido que la dejó por todo esto, dice usted. Sí, él no me dio oportunidad de explicarle las cosas. Ah, no, se la va a dar ahorita. A ver, Víctor, pásale, por favor. Explique. Quiere explicar que le explique, ¿no? ¿Cómo está? Buenas noches, Rocío. Buenas noches, siéntese, por favor. A ver, que no le dio tiempo de explicarle. ¿Qué le tiene que explicar? Siéntese, siéntese, por favor. ¿Te fuiste siniestrame? ¿Cómo me fui? Me fui. Sí, nada. Sí, pero ¿por qué me fui? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solapas aquella, nada más. Es lo único que haces. No la solapo. Pero yo te he mantenido ¿cuánto tiempo? No la solapo. A ver, Víctor, ¿por qué dice que la solapa? Porque creo que la señora está nerviosa. La solapa, ¿por qué? Viene y le quita al marido, está viendo todo lo que está haciendo y no hace nada. Yo se lo dije a ella. ¿Y usted qué hizo? Me separé de ella, la verdad. Ah, y ya. Y esa es la solución. No, quise que expudiera la solución, es su hija. Yo quise, he querido hablar con ella, pero no se presta para nada. Hemos tenido muchas discusiones. ¿Cuántos años vivió usted con ella? ¿Con ella? Sí. ¿Desde hace cuánto la conoce? Desde más de nueve años. Ah, entonces, supongo que por la edad y el tiempo y demás, cuando menos algún respeto de parte de ella, si a usted, bueno, ¿de qué estoy diciendo? Estoy diciendo una tontería. Ella no respeta a nadie, Rocío. Sí, dije, un respeto se iban a tener, pero buscó al respeto, si no se respeta ella misma. Lo corriste, lo corriste. ¿Cómo apoyó usted a su hija? He tratado de apoyarla. ¿Cómo? Para que le den la custodia exactamente, porque este es un patán nada más. ¿Qué ha hecho para eso? ¿Usted qué se mete? ¿Usted por qué se mete? ¿Por qué me voy a meter? ¿Por qué no voy a meter? ¿Por qué se mete? ¿Cómo no me voy a meter? ¿La acompañó al juez? Sí. ¿Te acompañó al juez? ¿Estuvo contigo? Sí. El único que ha estado conmigo ha sido mi papá. ¿Estuvo de tu lado? Sí. ¿Y tu mamá? No, mi mamá nunca. Ojo de hormigas se hizo. Nunca estuvo conmigo. Siempre estuvo del lado de Anaí. Estuvo de parte de ella. El que siempre ha estado conmigo ha sido mi papá apoyándome. Y aún así no te valió. Bueno, aquí creo que lo que valió mucho fue la intervención de la mamá de Alberto, doña Josefina. Que por cierto, ¿te llevas muy bien con ella? Sí, claro. ¿Con doña Josefina? Sí. ¿Ella sabe que ustedes tienen una relación? Pues sí. ¿Qué es eso? No lo sabe. Sí, sí sabe. ¿Sabe? Sí sabe. ¿Y está de acuerdo? Sí, sabe. ¿Sí? Sí. ¿Está de acuerdo porque sabe que ella me ayuda? Sí, porque yo lo apoyo. ¿Ah, sí? Yo cuido a sus hijos. ¿Sabe que viven juntos? Sí, sí lo sabe la señora. La señora sabe que ellos viven juntos. ¿Y ella está de acuerdo? Sí. Sí, está de acuerdo. De hecho, ella fue acompañarlo a él, ante el juez. No, sí, por eso es que me... Digo, señores, es que esto es un absurdo. ¿Cómo como madre voy a consentir o voy a permitir una inmoralidad de este tipo? De verdad que es algo totalmente absurdo. Miren, no nada más por ellos. ¿Qué explicación le dan a los niños? Fíjense nada más cuánto embrollo y qué vida tan torcida le tienen que explicar a los pequeñitos. Tu mamá es tu tía y tu tía es tu madrastra y tu hermano, además de que es tu primo, también es tu hermano. Dios mío, santo, los niños se van a terminar todos locos. Y luego, ¿por qué vienen las broncas después? ¿Por qué al psicoanalista tan chiquitos, no? ¿Qué pasa, por favor, Josefina? A ver si es cierto que estaba tan de acuerdo. ¿Cómo ha estado ya, Josefina? Oigan, tira lo que están diciendo, porque yo no sabía nada de que estaban viviendo juntos, señorita, la audición. No sabía. Yo no sabía, yo no sabía. Yo me di cuenta hasta que ustedes me dijeron que les fuera a cuidar a los niños. ¿Y qué hiciste? ¿Cómo tienes la casa de asquerosa y de cochina? Ahora, ¿por qué nos dices esto? ¿Por qué nos dices esto? No es mentira. Tú te has dado cuenta que ella siempre nos ha ayudado. A ver, señora, doña Josefina, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? No, no estoy de acuerdo, Rocío. ¿Entonces? Yo estoy en cuenta, que le entreguen la juventud. Espéreme, espéreme, a ver, espéreme, no está de acuerdo. No. ¿Y por qué fue y lo acompañó a denunciar y le dijo al juez que estaba de acuerdo? Porque él me dijo puras mentiras, cosas que no eran, Rocío. ¿Le dijo que vivía con ella? No me dijo que vivía con ella. Simplemente que se iba a ir a llevarse a los niños. Pero yo no sabía que los iba a llevar aquí. Según ese fue con esta, este, Anaí, que en un cuarto que le dio su papá. Sí, porque ella me echó a la calle esto, como un perro, como un niño. No, 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 oye, ¿escucharon lo que yo escuché? Sí. Que lo echó a la calle como un perro. Sí, me corrió de la casa, me corrió de la casa y me sacó con todos los niños. Te lo ibas a quedar en la casa. Son tus hijos, ¿y a poco te interesaron? A mí no te voy a poner a mis propios hijos. Tú te fuiste. No, tú me fuiste. Son todos los niños. Por eso ella, por eso ella me está ayudando. Por eso ella me está ayudando. Alberto, Alberto, escúchate, escúchate lo absurdo que eres. Ahora resulta que después de que te encontró la hija en la cama, después de que fue y te reclamó, te vas con los niños. Pues tengo mejor el apoyo, el apoyo de mi cuñada que de ella. ¿O no? Ay, mi rey, ¿a qué hora llegas a cenar? No haces nada. No haces nada. Este quería que le dijeran, oye, mi rey, ¿tú crees que a las ocho puedes llegar a cenar con los niños? Mira, no hay ninguna bronca. Yo me voy a ir. Vete tú a saber a dónde. Yo me voy. Tú quédate aquí con Anaí y con los niños sean felices. Demensa. Demensa, fíjate. Ahora, señora, ¿usted sabía que se iban a vivir en un cuarto? No, yo no sabía hasta que me dijeron que se iban a ir a salir a comer y que les fuera a cuidar a los niños. Fue cuando me di cuenta en la clase de cocidad que tienen a los niños. ¿Qué ahora me da la espalda cuando ella siempre nos ha ayudado? ¿Por qué no te ha ayudado? ¿Por qué te ha hecho? No, yo te lo dije. Lo que ella no hace. Ella te está dando el dinero. Lo que ella no hace. Lo que ella no hace. ¿Le vas a comprar una Anaí? No se drogaba con las pastillas. Una pausa para regresar y escuchar qué es lo que vamos a hacer para que esos niños vayan a dar a donde tienen que ir a dar, ¿verdad? Y además, además supongo que el juez tendrá que hacer cuentas, ¿verdad? Pues todo el dinero que dio Liliana, supongo. El dinero que te doy para mis hijos lo gastas con tu amante. Ya me está correteando, Erika. El marido está viendo todo lo que está haciendo y no hace nada. Yo se lo dije a ella. Me separé de ella, la verdad. Ah, ella. Una casa de asquerosa y de cochina. Ahora, ¿por qué, ahora, por qué, ahora, por qué, ahora, por qué no dices esto? ¿Por qué no dices esto? No es mentira. Tú te has dado cuenta que ella siempre nos ha ayudado. Por eso ella me está ayudando. Por eso ella me está ayudando. Hoy se de la noche con 18 minutos. El dinero que te doy para mis hijos lo gastas con tu amante. Ese es el tema y ahorita vamos a ir a escuchar a Lupita y a Livia, pero antes, pues tenemos un caso del público. A ver, mi vida, tu nombre. Angélica López Peña. ¿Y vienes a denunciar que tu esposo o tu pareja es tu esposo? Mi concubino. ¿Tu concubino? Se llevó. ¿Se llevó? Se llevó a mi niña de 10 meses, hace un mes y medio. ¿Ustedes discutieron o cuál fue la situación? Sí, discutimos. Él me empujó, me pegó, me llevó para su casa de su mamá, diciéndome que ella me iba a dar a mi niña. Y no me la dio, no me la regresó. Ahí fue donde me la quitó. Salió su mamá, su hermano de él y me agredieron. Sí, incluso yo levanté un acta por lesiones de segundo grado. ¿La tienes, el acta? Sí, tengo, bueno, tengo los sedatorios. El acta no, porque él no se ha querido presentar ni su mamá. Su mamá me dijo que incluso no me iba a dar a mi niña para que me hiciera sufrir. Su mamá. ¿Y su mamá quién es para meterse en ese tipo de cosas? Yo supongo que es algo que ustedes tienen que resolver como adultos y por supuesto que la niña tiene que estar con su madre, ¿no? Porque además, ¿él tiene alguna adicción? Sí, su mamá igual. ¿Y dices tú que la maltrata? ¿Le dijiste a mi tipo de traducción que la maltrata? Sí, de hecho, no, no, o sea, no, se desespera muy fácil con mi niña. Mi niña no le gusta, no se quedaba con él porque le grita la maltrata, ¿no? O sea que se la llevó como rehén prácticamente. ¿El nombre de él? Raúl David Alcántar Galindo. Tenemos la foto, podemos volverla a poner, Erika, y a pedirle a nuestro público, por favor, que nos eche la mano. Se trata de localizar a esta persona que lleva a su niña, a su hija, pero por supuesto en muy malos términos se la quitó a la mamá y tiene problemas de drogadicción que inclusive si nos estás viendo nos encantaría independientemente de que entregues a la niña en los mejores términos, por supuesto. Si quieres nuestra ayuda, te podemos ayudar. Y si tienes una adicción que quieras superar, pues nosotros estaremos más que felices de poderte echar la mano. Yo creo que lo que tengas que, el problema que tengas que resolver con tu pareja, con la madre de tu hija, tiene solución. Y si el amor entre ustedes ya se acabó, porque el respeto ya se terminó también, pues terminen bien, ¿verdad? Terminen bien, buenos términos. Que yo es la mamá de ella. Mire, yo quisiera pedirle a la señora Araceli Alcántar Galindo, que es la mamá de él, que ella no juegue con la niña. Ella tiene más nietos a los cuales ella maltrata mucho. A mi niña, de hecho, ella decía que no era su nieta. Ella decía que mi hija lo había engañado y que no era nieta de ella. ¿Para qué la quieren? Para maltratarla psicológicamente. Yo creo que no se vale. No se vale. Porque ella dice que porque le caemos mal. Eso es independiente. Eso es muy independiente. Yo creo que ella si tiene algo que decirnos, que no lo diga de frente, pero que no se atreva a jugar con una bebé. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ya está hecha la petición. Gracias a Dios este programa lo ven muchas personas. Muchas personas han aparecido. Gracias a que ustedes vienen y confían en nosotros. Ponemos la foto. Así que vamos a esperar la respuesta. Además de todo ello, vamos a intentar buscar a tu suegra, hablar con ella en los mejores términos. Por supuesto, nadie quiere líos, pero también esa niña tiene que estar contigo, yo creo, lo antes posible. Ahora te pregunto, simplemente por curiosidad, ¿tú ya antes habías sido golpeada? Sí. De hecho, hace el mes que nos juntamos, él me empezó a golpear. Yo me caí por miedo, por muchas cosas, porque él me amenazaba que me iba a quitar a la niña si yo decía. Él me golpeaba incluso en frente de su mamá. Su mamá no decía nada. Yo nada más lo que le pido es que me devuelva a mi niña. ¿Y qué aprendiste de todo esto una vez que recuperes a tu hija? Pues yo creo que lo que aprendió, lo que voy a hacer más bien, es echarle ganas con mi hija. No volver a confiar en él, porque sinceramente con él, pues, fue maltrato psicológico, fueron golpes, fue... Y ahorita que se lleva a mi niña. Va a aparecer, verás que va a aparecer, pero que la lección te sirva. Si ya había una mala relación, ¿para qué te embarazaste, mi reina? ¿Para qué invitaste a un ser humano que es totalmente ajeno a todo, inocente de todo esto, a tener una vida que yo creo, pues, no queremos para nosotros, ¿cierto? Aprende de eso, te lo dejo de tarea. Y me vienes a decir qué sabes de tu hija, si es que sabes antes que nosotros, ¿sí? Mientras nosotros hacemos nuestro propio trabajo. Sí, sí. Muchas gracias por confiar en nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, tengo una cámara, así como para cerrar con broche de oro, para que veamos en qué se gasta el dinero, pues, Alberto y Anaí, ¿no? A ver si hacen sus hijos para que ustedes hagan sus conclusiones, Lupita y Livia. Adelante. Ah, bueno. ¿Te das cuenta en lo que te gastas el dinero que te das para mis hijos? De compritas, pero bueno, por ejemplo, hay una exigencia por parte de Alberto hacia su mamá, que ahora necesita más dinero para los gastos médicos de la niña, que porque como tuvo una crisis de asma, claro, ocasionada por los malos cuidados de ellos, porque si tienen gatos y si tienen, por muy limpio que sea, que dice la suegra que no, que de limpio nada, pues, yo no entiendo entonces por qué le van a dar más dinero todavía para andar de compras, que viste algo que te gustó y no te alcanzó, ¿o qué? Lupita y Livia. Yo trabajo. Bien, Rocío. A ver, Alberto y Anaí, la relación que ustedes ahorita están sosteniendo es una relación totalmente ilícita, contraria a la moral, a las buenas costumbres y al derecho. Ustedes, imposible, nunca se van a poder casar. Es un impedimento legal para celebrar matrimonio, haber cometido adulterio y además ser parientes por afinidad. Con respecto a los niños, Rocío, imposible. Perdón, eso no lo sabía yo. Es ilegal. Es ilegal. No lo permiten. No, es un impedimento legalmente para celebrar matrimonio, haber adulterado y además tener un parentesco de afinidad con la persona con la que el señor se negoció. Eso es excelente. Así es que, bueno, por ese lado muy mal. Claro. Por el otro, con respecto a la pensión alimenticia, imposible solicitar incremento. Más bien, tú, Liliana, tienes que pedir que te rindan cuentas sobre los gastos que el señor eroga con los menores. Además, se va a tener que tramitar la cesación de pensión alimenticia porque ahora tú vas a demandar el régimen de convivencias para el señor, cambio de guardia y custodia para ti, porque hay pruebas suficientes. Y yo espero que usted, Josefina, y usted, Claudia, ahora comparezcan a juicio como testigos en contra de estos señores. Porque esos niños están padeciendo violencia, no nada más física, también psicológica. Imagínate nada más, lo dijiste claramente. ¿Qué explicación le van a dar a los niños? Es tu tía, es mi amante, ¿qué es? Así es. Es una relación adulterina totalmente. Ahora bien, con respecto a la guardia y custodia, no importa que haya una sentencia, Rocío. Sí. Por fortuna, hoy en día puede haber infinidad de juicios incidentales para modificar cambio de guardia y custodia, cambio de régimen de visitas, inclusive suspensión de régimen de visitas, porque son personas totalmente inmorales, no son aptas para esos menores, para convivir con ellos, porque les podrían dar un mal ejemplo y podrían ser niños que crezcan con malas costumbres por esa moral que es totalmente contraria al derecho. Por supuesto. En el caso de esta chiquita de Angeli, que creo que se llama. Ajá. No hay delito cuando el padre se lleva a los hijos. Tiene que correr inmediatamente al Tribunal Superior de Justicia. De manera gratuita le tramitan guardia y custodia, aunque no tenga al niño. Hay que pedir que se lo restituyan, lo presenten al tribunal para que se lo entreguen. ¿Escuchaste? Hay que hacerlo ya. Bien. Lo único que tiene es el acta que levantó cuando los hechos ocurrieron, cuando la violencia, que yo supongo que también será de mucha utilidad. Una prueba, Rocío. ¿Verdad? Una prueba. Lupita, eh, Livia, perdón. Sí, Rocío. Alberto, voltea a escucharme, por favor. Los hijos no son unas mascotas ni unos trofeos para que tú te lleves y los peles como el dinero o otras propiedades. Son seres humanos de carne y hueso que sienten. Ellos requieren de tener una figura femenina y masculina que son como el soporte de su columna vertebral, de sus emociones, que es el padre y la madre. Tú le estás quitando a la madre y le estás poniendo otra figura femenina. En la edad que tienen, que son niños y adolescentes porque tienen 18 años, ellos necesitan tener esta figura para tener el soporte de quién van a seguir, qué valores van a tener, cómo va a ser su seguridad. Si tú le quitas ese soporte, es como si los tirarás a un precipicio. Es necesario que pienses en tus hijos antes de pensar en quedarte con tu amante, con el dinero y con los hijos como trofeo. Llévalos a recibir. Escúchame, por favor. ¿Ese es lo que ella hubiera visto? No. Abre los ojos. Estás poniendo puros pretextos. Y te digo esto para que tú puedas crear conciencia. Tus hijos, tú los creaste, tú los trajiste al mundo. Tienen derecho a tener salud emocional, no solamente dinero y escuela. Piensa que son seres humanos. Llévalos a recibir apoyo psicológico en lo que se llega a una conclusión con el área legal. Pero son tus hijos, dales lo que se merecen, dales salud emocional, porque tú los estás destruyendo. Gracias, Lili. Supongo que tanto usted como ustedes van a apoyar a su hija, a su nuera, ¿sí o no? Sí, estamos de acuerdo en eso. ¿Con Liliana? Con Liliana. Porque no soy de acuerdo en lo que está haciendo Alberto. Bueno, que conste, está quedando grabado y esto va a servir como testigo y como prueba para que ella pueda hacer todo el trámite, ¿sí? Y nosotros vamos a estar atrás de ti. ¿Te parece? Hagan las cosas bien, todavía están a tiempo. Busquen cada quien su cada cual, pero yo no creo que juntos puedan hacer nada. Cuando menos, bueno, ¿no? Porque, señores, quien ayer romata, ayer romuere. Y yo creo que si queremos hablar de un mundo mejor y de que nuestros hijos reciban lo mejor, pues bueno, nosotros como padres vamos también haciendo lo propio para colchonarle la vida y hacer absolutamente todo lo que necesitamos para que esos niños crezcan en paz y felices. Yo no, de verdad que no entiendo muchas veces, ¿cómo es que algo que empieza tan lindo, una relación tan hermosa, que empieza con el sí acepto y te amareas hasta el final de mis días y demás, de repente termina como perros y gatos? Lo que con amor empieza, con amor debe terminar, ¿no lo creen? Suena increíble e imposible, pero no, señores. Son cosas de la vida que vale la pena meterse aquí y llevarlas a cabo. Si Dios usted lo permite, mañana nos vemos aquí en Punto de la Siete. Y mientras tanto, mire, que Dios los bendiga. Todas las bendiciones. Son las cosas de la vida. Son las cosas de la vida.